de aquí del Valle de Texas, un hombre que es un ser humano increíble, un hombre impresionante con nosotros esta noche, Eliseo Robles, que nos hace el honor de acompañarnos esta noche presentando su nuevo disco, Amame, del cual interpreta esta noche el tema Se me había olvidado, ¿cómo ves? Venga Eliseo, un tipazo, así que un aplauso fuerte para Eliseo, venga compadre ¡Venga! Confieso que te he ido en tus cuerpos, pero no me ha faltado el carro No sé lo mismo y por ir a el carro, en mi lado de hacerlo Fue tan distinto cuando volví, lo que solté, estaba conmigo en ti Y hasta me puse nervioso, porque al mirarte a los ojos Supe que eras mi destino, que Dios te hizo para vivir Se me había olvidado, un sol que se siente cuando estás enamorado Y pude revivir con un beso de tus labios, con el dulce de piel Se me había olvidado, pero sé que a tu lado nunca más lo reivindicaré ¡Gracias! 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 ¿Cuántas veces te has enamorado de una persona y que por falta de que unos pobres no te voltean ni a ver? Que la familia dice que no te puedes casar, que no puedes ir ni adelante, que hay muchos mitos porque no tienes dinero y te mandan a la fregada y te avientan de una lancha y te avientan a mar y se acabó, entonces para todas esas personitas que se equivocan y que regresan cuando ya uno le va bien, esta canción Yo sé que a tu lado nunca más lo olvidaré Yo sé que a tu lado nunca más lo olvidaré Yo sé que a tu lado nunca más lo olvidaré Quiero saber, ¿cuántos de ustedes se han enamorado alguna vez de una persona que por... No, sí, sí, no se han enamorado, yo me enamoro un solo de veces, no sé ustedes. Pero ¿cuántas veces te has enamorado de una persona y que por falta de que unos pobres no te voltean a ver? Que la familia dice que no te puedes casar, que no puedes ir adelante, que hay muchos mitos porque no tienes dinero y te mandan a la regada, te mandan y te avientan de una lancha y te avientan a mar y se acabó. Entonces para todas esas personitas que se equivocan y que regresan cuando ya a uno le va bien, esta canción. Yo soy mi mamá, un boliviero, ¿por qué le dejarás? Yo no puedo crecer temorada, él no tiene nada. Hiciste casi a esas palabras, fueron las formas de sus espinas. Pude comprender tu silencio, sabía que tú me querías. Pude comprender tu silencio, ya que sin importar te medirás de alma. Pude comprender tu silencio, ya que sin importar respiratoria. Pero no he permititada, él no tiene nada. el amor, que es único tesoro por tu corazón, nunca tu importuna solo vino a rezar, nunca tu relación te detener y tezar, solo tu futuro es feliz y ser un fuerte, solo es tu cariño gracias a la gente, y fuiste tu, la que así disfrutaste de vida hacia el mar, jamás perdidos que se sientan a nadar, y solo la otra lo pude por ti y va, y en tu salvavidas te ven a buscar, a un hombre que se me merece y tiene razón, que su único pecado vuelve y dar amor, con su único tesoro por tu corazón, un gran corazón y en tu salvavidas que están en el mar, en nuestra escena que he encontrado, soy el distrito Ahora si miras de frente, ahora si puedes hablarle Y si mando que te equivocaste, yo no quiero escucharte, vete Y dime a quién, ya con tiempo que haces por mi terrupción Y a muchas veces vamos a creer en amor Ellos no se imaginan lo que yo cante Ellos no se imaginan lo que me adoré Y dime a quién, ya que existe el autor De nuestra destino, no contra tu amor El que cambia mi suerte es una condición Nunca como fortuna es solo mi pobreza Nunca cumple la suerte desde mi riqueza Solo tu futuro es el cielo y el fuerte Solo tu cariño y alianza a la gente Y pudiste tú, cantaste y disfrutaste en el día que al mar Y cargaste lo que se sabe agarrar Y solo una prueba no pude continuar Y ya tus armas miras en la comunidad Aún no vengas y aguas en tu generación Un único pecado por brindar amor Un único pecado por brindar amor Un único pecado por su corazón Un gran corazón ¡Adiós!